Una acera. Ecti footpath. Ecti footpath. Camino por la acera. Footpath e jatxi. Footpath e jatxi. El fuego. Agun. Agun. Estoy esperando en el semáforo. Ámi alor jorno apecchha corcchi. Cruce peatonal. Podo jatri del rasta par hoibar pot. Podo jatri. Cruzo por el paso de peatones. Ámi podo chari crossing e oti crom. El coche. Gari. Gari. Conduzco el coche. Ámi gari chalai. Ámi gari chalai. Una bicicleta. Ecti motorcycle. Pedaleo una bicicleta. Pedaleo una bicicleta. Ámi ecti cycle paddle. Ámi ecti cycle. El autobús. Bas. Bas. Tomo el autobús. Ámi basti dhorecchi. Ámi basti dhorecchi. Una parada. Khamar s'thán. Khamar s'thán. Estoy esperando en la parada. Ámi stoppe apecchha corcchi. Ámi stop. El metro. Bugar bhosto pot. Bugar bhosto pot. Tomo el metro. Ámi patal rèl nítè. Ámi patal rèl nítè. Una estación. Ecti station. Ecti station. Me bajo en una estación. Ecti station en Amlam. Ecti station en Amlam. Tren. Rail gari. Rail gari. Yo tomo el tren. Ámi tren dhore. Ámi tren dhore. Una estación. Ecti train station. Ecti train station. Llego a una estación. Ámi acta statione bolchecchi. Ámi acta statione bolchecchi. Dock. 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 Estoy esperando en el anden. Ámi platforme apecchha corcchi. Ámi plat... Lejos. Ecti upai. Ecti upai. El tren viaja por una vía. Tren ad trake cholxe. Tren ad trake... El tranvía. Tram. 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 Tomo el tranvía. Ámi tram dhori. Ámi tram dhori. Una línea. Ecti line. Ecti line. Estoy en una línea. Ámi acta linee ache. Ámi acta linee ache. Biblioteca. Library. Library. Voy a la biblioteca. Ámi library jat chi. Ámi library jat chi. Un libro. Ecti boy. Ecti boy. Leo un libro. Ámi áj khushi. Ámi áj khushi. El museo. Jadugher. Jadugher. Visito el museo. Ámi jadugher pori darsun. Ámi jadugher pori darsun. Una exposición. Ecti prodor xo ni. Ecti prodor xo ni. Estoy visitando una exposición. Ámi ecti prodor xo ni pori darsun kortxi. Cine. Cine. Cinema holo. Cinema holo. Voy al cine. 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 Aami ecti. ых person. Pen tip. Element. Ecti cinema. Ecti cinema. Veo una película. A mí acti movie dígte chí. La música. Sangit. Escucho música. A mí gán chúñ chí. A mí gán chúñ chí. Un concierto. Ekti concert. Ekti concert. Estoy asistiendo a un concierto. A mí ekti concertte aungso grohon cor chí. El teatro. Theater. Theater. Voy al teatro. A mí theater re jat chí. A mí theater re jat chí. Una moneda. Aktukra. Aktukra. Estoy mirando una habitación. A mí acta ghor. Dck chí. A mí acta ghor.